Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, ¿Cómo se debe manejar el pecado en la iglesia? La Biblia es clara sobre el deseo de Dios de que reflejemos su santidad, primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, y está claro sobre la necesidad de disciplina en la iglesia para tratar con el pecado en la iglesia. Dado que uno de los trabajos de la iglesia es demostrar la bondad y la santidad de Dios, una iglesia con un miembro que persiste en el pecado debe tomar medidas para abordar el estado del alma de esa persona, así como proteger el cuerpo de la iglesia de ser corrompido por personas no cuestionadas. Pecado en su membresía. Jesús nos dio un bosquejo a seguir cuando debemos confrontar a otro cristiano proceso, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17. Entonces, el primer paso para manejar el pecado en la iglesia es que alguien con conocimiento de la situación, a menudo el pastor o un anciano, confronte a esa persona enamorada, expresando preocupación y explicando las ramificaciones espirituales y el pecado continúa. Si el miembro pecador se niega a arrepentirse, se debe dar un segundo paso. El que originalmente confrontó a la persona necesita llevar a otras personas piadosas y visitar al miembro pecador nuevamente. La presencia de otros puede servir para inducir al pecador a arrepentirse, si no, hay testigos de todo lo que se dice y se hace, evitando cualquier reclamo falso o negación posterior. Esta entrevista debe incluir la reprensión basada en las escrituras y las oportunidades de restauración. Versículos como primera de Juan capítulo 3 versículos 3 al 10, capítulo 5 versículo 18, Lucas capítulo 14 versículos 25 al 27, Mateo capítulo 7 versículos 16 al 23 y Efesios capítulo 5 versículo 3 pueden ser útiles en este momento. Si, después del segundo paso, el miembro de la iglesia aún se niega a arrepentirse del pecado, Jesús dice que se lo diga a la iglesia, Mateo capítulo 18 versículo 17, una acción que generaría aún más presión. Si eso falla, entonces el miembro infractor será removido de la iglesia y considerado un incrédulo, comparese primera de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 13. Este proceso muestra la seriedad del pecado en la iglesia y la necesidad de luchar por la reconciliación. Los pasos que Jesús describe para proteger la pureza y la reputación de la iglesia no deben pasarse por alto ni ignorarse, ¿qué tipo de pecados debe enfrentar una iglesia? Dado que todos son pecadores, incluidos el pastor y los ancianos, ¿dónde trazamos la línea entre los pecados que todos cometen y aquellos que son dignos de confrontación? La respuesta parece ser los pecados de estilo de vida cometidos por aquellos que no heredarán el reino de Dios, véase primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 y Gálatas capítulo 5 versículos 19 y 20, véase también Tito capítulo 3 versículos 11. Estas son elecciones pecaminosas públicas y continuas que se diferencian de los pecados que cometemos en nuestros corazones porque vivimos en la carne. Por ejemplo, un cristiano que lucha con pensamientos impuros o celos personales no difama el nombre de Cristo mientras lucha con esos pecados. Son privados y no deseados. Son pecados por los cuales la persona necesita arrepentirse, pero no son elecciones de estilo de vida. Sin embargo, un cristiano proceso que vive en adulterio abierto e impenitente, inmoralidad sexual, borrachera o cualquiera de los otros pecados en las listas de Pablo debe ser confrontado. El pecado en la Iglesia debe manejarse adecuadamente, es decir, de manera bíblica. Los líderes de la Iglesia que eligen un camino pecaminoso no están exentos de disciplina, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20. Desafortunadamente, muchas iglesias hoy en día nunca practican la disciplina de la Iglesia, incluso en casos evidentes de incorrección y pecado evidente. El resultado es que el ministerio de la Iglesia se debilita y la legitimidad de su mensaje se pone en duda. Si la Biblia dice que los cristianos no hacen X, pero hay cristianos supuestos en nuestra Iglesia que están haciendo X, sin consecuencias, entonces los extraños tienen razón al preguntarse si tomamos la Biblia en serio. Dios le habló a Israel palabras que aún resuenan en la Iglesia, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14. Imagine la curación que tendría lugar en el mundo si todas las iglesias siguieran el patrón bíblico para manejar el pecado en medio de ellos. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.